Debido a las elecciones, el registro civil extendió su horario de atención para agilitar el proceso de cedulación. Cientos de cotopaxenses se dieron cita en esta entidad para poder renovar este documento de identidad. No solamente mantuvimos usuarios de aquí, de la provincia de Cotopaxi, sino también de otras provincias cercanas, de otras provincias lejanas, que estuvieron también en la fila, estuvieron cogiendo su turno para poder ingresar y ser cedulados. ¿Cuántas cédulas emitió el registro civil de la Tacunga para que la ciudadanía pueda acudir a las urnas a votar? Mantuvimos un total de 1.688 cédulas emitidas a la ciudadanía. El día sábado 6 de febrero mantuvimos la entrega de 870 cédulas y el día domingo 7, pues 372 cédulas que fueron entregadas a la ciudadanía. ¿Para la segunda vuelta electoral existirá un horario extendido de atención? Estamos nosotros a la espera de esta disposición, de acuerdo a las votaciones de la segunda vuelta que se avecina. Con gusto nosotros comunicaremos a través de ustedes como medios de comunicación a la ciudadanía en general, a la provincia de Cotopaxi. Gonzalo Díaz, director del registro civil de la Tacunga, exhorta a la ciudadanía a acudir con tiempo a cedularse para así no propiciar aglomeraciones y evitar el contagio. Quiero hacer el llamado cordial a la ciudadanía respecto a que manejamos nuestro aforo pertinente, el cual nos autoriza el COE nacional, pedir a la ciudadanía que no lo deje para el último la emisión de este documento o la obtención de este documento, que no lo dejen para el último. Lo que hacemos es aglomerar gente en la parte de afuera, pese a que nosotros como institución mantuvimos toda nuestra seguridad. Los horarios de atención para la cedulación se retomaron de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Si no logró cedularse, aún tiene dos meses antes de la segunda vuelta para acudir a las instalaciones del registro civil y hacerlo. Para Marca TV, Solange Mateu.